¿Quiénes son tus cuates más divertidos? ¡Ya sé, ya tú! ¡Es claro! Los cuates del finco, que desesperan de un día viernes a las 30 de la tarde con la mejor estrada de una boca al finco. La forma más divertida de comerciar, no es un amigo de un copilero. La forma más divertida de comerciar, no es un dinosaurio, ni es un copilario. Me juntamos los nuevos mil hijos de la boca a tu boca. ¡Quieto! ¡Arrilegamos! ¡Ahora queso! ¡Mais del choco! Dame tu carnos, sin troceparto la cara. Espera un agendicio. ¿Cuál tiene que ser bueno y largo, no? y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!